Hola a todos, aquí les saluda Azul Mireya, les estoy grabando un poco del parque Mont Royal para que ustedes lo disfruten, espero que les guste, se los hago con mucha cariño, bye. Esta es la vista de la ciudad de Montreal. Mira nomas, que bello, oye, van a mirar un lago que está bien, más de lo más corto, ven ahí que hay un lago, por eso Montreal es una isla, estamos radiados de agua. Cuando uno viene al parque Mont Royal, lo que hace es venir a ver la bella ciudad de Montreal, porque es un parque que está en medio de la ciudad y se ve todo lo que, toda la ciudad de Montreal y este es un parque bien conocido para el turismo, camina horas y horas bien grande y les voy a hacer el segundo vídeo que es la otra parte porque no quise hacerlo en el mismo, espero que sea de su agrado. Gracias. 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 Espero que disfruten. Gracias. 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 ¿Cómo estará ahora? Estamos en el año 2021. Así que cuando yo vine, hace tiempo. Lo han hecho un cambio fenomenal. Hermoso. Miren qué bonito esto. Creo que voy a venir más a seguir. ¡Ay! Aquí las manchas. ¡Guau! Mejorabuilding. Te vel Morales. Está cerrado. Pueden pasear en la canoa Pero está cerrada Miren este animal que es bonito En medio, se mueve para que hayan los animales En la casita Oh, hermoso lugar En la casita No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no.